Estás en tu programa, Mujer Renovada, un programa para la mujer que desea conocer más de su amado Señor. Y aquí continuamos con nuestro tema hermoso de la adoración de los patriarcas, un tema en el cual hemos aprendido, estamos compartiendo en el primer segmento sobre Abel, quién era Abel, las características de él como adorador, ¿verdad? Era justo, tenía fe, era pastor y de él tuvimos mucho que aprender, ¿verdad? Y mucho que compartir todavía que queda, es que la palabra es intensa y la palabra nunca deja de ser, ¿verdad? Se va a estar ahí para nosotros, para ti y para mí. Hermana Diana, por favor. Así es, hermana. Entonces continuamos también con Zed. Dice que significa sustitución al nacer. Su hijo Enos, los hombres, empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y lo podemos también ver en Génesis 5, 7. Y dice, después de esto, Zed vivió 807 años más, tuvo otros hijos e hijas. Sí, pues sí, fue grande la familia. Mucho a quien enseñas. Pero qué interesante, fíjese que su nombre significa el estableció. Él dijo, sustituto o reemplazo. ¿Por qué ese? Porque fue el que vino a cubrir a Abel, fue el que vino a tomar el espacio. Y no que hayan olvidado a Abel, no, sino que fue el que vino a dar otra vez esa adoración. A volver esa adoración que pudo tener Abel, haciendo lo que hacía para Dios, teniendo fe, siendo recto en todos sus caminos. De igual manera vino él. Por eso es que dice sustituto o reemplazo. No se vaya a tomar, ¿verdad? Porque a veces decimos, ah, esto va a sustituir esta, traemos otra flor y va a sustituir la que se quebró, la que se arruinó. No, no, no. Sino porque él fue el que como que, el que, el medio para otra vez la adoración. Y que ponernos nosotros a pensar qué tiempo estaría que no hubo esa adoración como había cuando estuvo Abel. Pero que ahora vino Zed, fue el que volvió a establecer. Por eso él estableció, fíjese el significado del nombre. Y ya como nos compartía hermana Diana, era el hijo de Adán, ¿verdad? Dice que de él, dice, descendió Noé por medio de quien también, toda la raza humana. Y sus características principales de Zed es que era adorador. Dice que estuvimos compartiendo de Abel y nos dio tres características, ¿verdad? Y de aquí, de Zed nos da solo, y lo sobresale, la que era adorador. Sí, esa fue la característica especial, porque él atrajo toda la adoración. Entonces, qué lindo que ahora nosotros, yo lo pongo como mujer, porque tenemos que usar la palabra para nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros podamos ser ese medio, otra vez, de que podamos reemplazar la adoración, perdón. Si por algún motivo se ha parado en casa, lo hemos dejado de hacer, nos desmotivamos tal vez, no sé qué haya sido. Pero que nosotros podamos entonces ser ahora un Zed que reestablece la adoración en nuestro hogar, que reestablece la adoración en nuestros hijos. Porque si nuestros hijos nos miran, ellos también lo van a hacer. ¿Hermana Diana? Claro que sí, hermana. Y como podemos ver, dice, cuando adoramos en espíritu y verdad, permitimos que Dios haga cambios en nuestra vida. Así mismo, nosotros podemos dar ese testimonio, como usted lo decía, ¿verdad? A nuestros hijos, a cualquier otra persona que ve que hay cambios. Y yo creo que cuando ve que hay un cambio, dice, yo quiero ser como él, ¿verdad? Un adorador en espíritu y verdad. Qué bonito es que nosotros podamos dar ese testimonio, ¿verdad? Que podamos ser esta carta abierta para esas personas, para nuestra familia, que podamos decir, Mira, el Señor ha hecho cambios en mi vida, el Señor me ha hecho una nueva persona, ¿verdad? Ha quitado tal vez el enojo, la ira, ha hecho de mí una nueva persona. Y eso es lo que Dios puede hacer en tu vida. Muchas veces lo podemos hacer con esa palabra o muchas veces, como lo decimos, con ese testimonio. Pero lo lindo de todo es que Dios haga cambios en nosotros y que podamos atraer a esas personas, adorar, ¿verdad? Lo que nos dice aquí, que hacía sed, era una persona que atrajo a otros a adorar al Padre. Así es. Y qué hermoso, por eso yo decía, ¿verdad? Que nosotros pongamos en nuestra familia, porque tenemos que principiar con nuestra familia. Muchas veces nos preocupamos por atraer a todos y es bueno, es bueno. Porque ahí es donde vamos a estar testificando, ser el testimonio de que somos hijos de Dios, que somos adoradores. Porque podemos decir muchas veces, ay, yo soy adoradora, ay, yo soy al amo al Señor, soy de oración. No, pero el testimonio no va a ser. Pero es mejor y hay mejor beneficio de que empecemos en nuestra casa. Esa que en nuestra casa empiece a hacerse, a atraer, ¿verdad? Otra vez a la gente a la adoración. Y así automáticamente todos los demás van a poder ver y van a motivarse a adorar, a empezar nuevamente esa adoración. Por si por algún motivo o por alguna circunstancia la han parado. Y yo si ahorita estás pasando en ese momento en que estás que ya no quieres adorar, que se te da flojera, dicen en unos países, en otros dicen haraganería, desánimo, lo que sea. Que ahorita sea el momento de reestablecer nuevamente la alabanza, la adoración en tu casa, en tu vida personal ante todo. Porque tiene un beneficio. Miren qué beneficios tan grandes. Miren el beneficio de sed. No nos habla, o no, tal vez no nos pusimos a investigar bien cómo él fue ya el final, dónde quedó todo. Pero mire, dice que de acuerdo a la historia bíblica, Jesucristo nació de la descendencia de sed. Miren qué beneficio. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? De que de la descendencia de nosotros van a haber pastores, van a haber evangelistas, van a haber maestros en la palabra, profetas. Ese es el beneficio que vamos a tener a través de reestablecer la adoración en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en nuestros hijos. No importa que el hijo tenga 15 años, no importa que tenga 18 o que tenga 5, 3. Entonces, nosotros somos ese medio, somos ese canal de bendición para la vida de ellos. Pero se imagina si lo que en vez de estar adorando, tal vez estamos cantando otras canciones, tal vez nuestro corazón está dolido, tal vez nuestro corazón está amargado. Entonces, definitivamente, no vamos a ver así en el futuro un beneficio como el que tuvo, porque esto es grandioso, está en la palabra. Tuvo que ver de la descendencia de nuestro amado Jesucristo. Y lo podemos ver en Lucas 3, 38, porque ahí dice, Cainán de Enos, Enos de Sed, Sed de Adán y Adán de Dios. Por eso es de que viene la descendencia. Entonces, qué maravilloso que nosotros podamos dejar. Es algo especial en nuestra generación. Y que sea la adoración, qué mejor beneficio. ¿Por qué? Porque ya hemos sido criados para la alabanza de su nombre, nos dice la palabra. Hermana Diana. Claro que sí, hermana. Yo creo que ese es el único propósito que Dios, ¿verdad? Nos ha diseñado para que le alabemos. Y lo más lindo de todo es de que lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? El adorar. Si nosotros adoramos, ahí vamos a encontrar liberación. Vamos a encontrar el confort. Pero lo más lindo es de que los beneficios que podemos adquirir son demasiados. Entonces, como mujeres, yo creo que es mejor que nosotros nos pongamos a pensar un poquito. Porque muchas veces el enemigo lo que quiere, hermana, es que la adoración la hagamos a un lado. Por nuestras tribulaciones, por nuestros problemas. Pero el enemigo es lo que quiere. Que nosotros nos perdamos los beneficios. Que nosotros no recibamos esas características. Que no demos, ahí sí que como usted decía, esos pastores a luz, hermana. Que no demos esos profetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdimos la adoración. Entonces, tengamos en cuenta que la adoración trae grandes beneficios. Y yo creo que como mujeres no queremos perderlos, hermana. Sino al contrario, dar ese fruto que Dios quiere. Así es. Y si anhelamos todo eso, tenemos que practicar. Por eso es bien, la palabra siempre nos dice que vivamos en la palabra, que vivamos en Cristo. Y entonces ahí es donde tenemos los resultados hermosos en nuestra vida. Y ya no vamos a seguir deteniendo esos resultados. Pero también nos dan otro ejemplo, otro patriarca, ¿verdad? Que yo, mis respetos, porque pasó muchas cosas de que vamos a compartir ahorita. Pero a todo lo que él pasó, por eso otra vez estuvo la raza humana. Y es nuestro Noé. Y vamos a leer Génesis 6, 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos, en todos los que había en ese tiempo. Por eso yo les decía, es de que otra vez la raza humana volvió, ¿verdad? A salir, a existir, podríamos decirle. Porque la palabra, y sí, yo sé que es de parte de Dios, pero él fue el medio. ¿Por qué? Porque no quedó nada de ese. Nada quedó en la tierra. Más sin embargo, por él y su familia, fue que otra vez se volvió a llenar la tierra con todo lo que él estuvo obedeciendo que el Señor hiciera. Y también nos da el ejemplo de que era justo. Pero aquí vamos a ver otro nivel de la justicia. Tal vez van a decir, ah, pero ya hablaron de Abel y Abel era justo. Pero aquí dice que él era justo en medio de tanta corrupción. Miren la diferencia de lo que compartíamos de Abel. En medio de tanta corrupción y degradación humana, Noé continuó siendo justo y recto en sus caminos. Recuerdan que les decíamos que esta justicia y esta rectitud se basaba en la obediencia. Y por eso decía yo, qué ejemplo en él. Porque él obedeció. Era justo en medio de todos esos contemporáneos, o sea, de todos esos adultos que han de haber habido ancianos. Porque qué edad tenía Noé, no nos pusimos a sacar su edad. Pero ya era una persona mayor. Entonces, en medio de todos esos adultos que había, él fue justo. De igual manera, nosotros hoy tenemos que poner ese ejemplo, porque es una generación igual o peor. Yo no sé si ahora esté más, pero pecado, pecado. Si ahora es más que en ese entonces, ¿verdad? Porque lo compara con un Sodoma, con un Gomorra, en ese tiempo en la tierra. Pero él sobresalió. Porque él era ser humano como tú y yo, como yo. Con defectos, con debilidades, con carácteres, tal vez, no sé. Pero lo que a él lo hizo justo, a él lo hizo recto, fue la obediencia delante de Dios. Y eso es lo que nos va a hacer a nosotras mujeres ser justas, ser rectas, alrededor de todas las mujeres que estén con nosotras. ¿Por qué? Porque vamos a estar obedeciendo. Noé nunca le dijo a Dios, ¿no? Él le creía. Y eso tiene que ver con la obediencia, la fe. Él nunca dijo, alay será. No, yo miro que es lejos eso. Nunca haya oído. No, eso lo pensaba y lo gritaba la gente fuera de él. Pero él siempre le creía. Entonces, mujer, créele a Dios. Créele. Lo que esté pasando no es para que nos quedemos estancadas. No sé qué tú pasas. Sino que le creamos a Dios. Si Dios te ha dicho que te va a bendecir, como le dio esa oportunidad a Noé, porque esa fue una bendición, lo salvó de la muerte. Entonces, si Dios te ha dicho que tiene una bendición para ti, que te va a dar algo, créele. No importa cómo esté alrededor tuyo. ¿Te imaginas si Noé en un momento hubiera dicho, ay, no, yo creo que no, como está esto, es mucha gente contra mí? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, miremos ahí la diferencia. El Señor, perdón, Noé obedeció. Entonces, que nosotros ahora obedezcamos. ¿Para qué? Para adorar a nuestro amado Rey. Porque es una forma de ser adoradora. ¿Hermana? Así es. Fíjese que dice que justo esta palabra en hebreo describe a una persona que por fe vive en obediencia la ley de Dios. Y vemos que Él continuó recto en todo a pesar de tantas circunstancias de las que Él vivía. Y como usted decía, a pesar de que la gente le hacía burla, a pesar de que la gente no le creía, entre toda esa gente, hermana, un justo, uno, uno solo, pudo hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esperanza no solo en el mundo, sino en la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted en este momento, como decía mi hermana, está pasando por ese problema, pero si usted como persona obediente a nuestro Señor, ¿verdad? Y Dios va a ver qué clase de persona es. Y por esa justicia, por esa obediencia, por esa fe, nosotros podemos alcanzar misericordia para nuestra familia, hermana Niki. Porque muchas veces podemos ver que se está perdiendo la descendencia, como en el mundo, ¿verdad? En el mundo que esos mares se está llevando a nuestros hijos, ¿verdad? La contaminación que estamos viviendo ahora en día, ¿cómo están atrayendo a nuestros jóvenes, verdad? Pero por esa justicia que Dios mira, que nosotros estamos tal vez ahí al pie pidiéndole Señor misericordia, ¿verdad? Que nosotros estamos creyendo que Dios va a obrar en ese problema, que Dios va a obrar en lo que nosotros estamos pasando. Esa justicia de parte del Señor va a venir a nuestra vida, ¿a qué? A que nuestra descendencia siga adelante, ¿verdad? Y que por ese justo nosotros tengamos bendición. Así es. Y fíjense que vamos a, ahí pueden ustedes leer en casita, ¿verdad? En Génesis 9.20, ahí van a encontrar mucho sobre lo justo que era Noé, porque dice que él era justo y perfecto. Y es, era porque no pecó. ¿Y qué significa esto? Que amó y obedeció a Dios sinceramente por toda una vida, caminando en fe y fue un ejemplo en su generación. Así que podamos nosotras como mujeres aprender de él, ¿verdad? Hoy en este tiempo no importa lo que esté sucediendo alrededor, no importa la maldad que se esté levantando, no importa los pensares negativos de otras personas, sus ideas, no importa eso. Si Noé se hubiera puesto a ver todas esas cosas en su tiempo, no hubiera logrado en su obediencia hacer lo que hizo, terminar esa arca que se le encomendó en sus manos, meter a todos al arca. Es que no solo metió a su familia, sino que fue la orden que metiera a cada especie que hay en la tierra. Y él se dedicó a eso, él lo hizo sin estar molesto, sin estar diciendo, Dios mío, ya tengo cinco años, ya tengo diez años de estar construyendo esto. Yo no miro de que ya sea el momento, estoy cansado, estoy viejito. Él no dijo nada de eso porque dijera ahí en la palabra que hubo un momento que él dudó. No dijera, claro, con las palabras que yo estoy usando, de verdad, que ya estaba cansado y todo, pero había habido un momento en que él hubiera dicho, dudó, y entonces dijera en la palabra. Y dudó Noé, pero no, dice que él era recto, que él le creía a Dios, que él obedecía, que aunque se burlaban de él, no le importaba. Entonces, ¿por qué te pones triste cuando se burlan de ti y de lo que Dios te ha dicho? ¿Por qué te pones amargada cuando dicen cosas de ti? ¿Por qué no? Tal vez yo creo que hasta piedras algo le han de ver tirado a Noé, riéndose, todo en son de burla. No te preocupes, no te preocupes, porque Dios es el que levanta nuestra cabeza y da la gloria, ninguno más. Y lo podemos ver en este patriarca. El Señor lo respaldó hasta lo último. No lo dejó, no lo desamparó de igual manera con nosotros. No nos deja, no nos desampara. Si nosotros le obedecemos, si nosotros creemos, si nosotros caminamos rectos en su camino, si quitamos de nuestro camino lo que pueda hacernos caer, si lo quitamos creyéndole en el nombre de Jesús y no buscando. Es que también muchas veces andamos buscando otras cosas que no son de beneficio en nuestra vida. Noé no andaba buscando otras cosas. No es solo obedecía, Dios le decía, hazlo de esta medida, hazlo de este tamaño, usa esta madera, calafatea. Él lo hacía de esa forma. De igual manera nos dice a nosotros, mujeres, hagan con sus hijos, hagan en su hogar, obedezcan, oren, ayunen, hagan. No lo hacemos, pero queremos los beneficios en grande. No vamos a obtener los beneficios, perdón que te diga esto esta mañana, de esa misma magnitud que tuvo Noé. Que está otra vez la humanidad en la tierra. Pero de igual manera nosotros podemos hacer cosas grandes en nuestro hogar. Si somos adoradoras, si somos justas, si somos obedientes, si tenemos fe, Dios se va a glorificar grandemente. Pero creámosle, es necesario, y obedezcámosle. Y ahí verás lo que Dios, todo lo que Dios te ha prometido, se hará en grande. Porque Él es Dios. No es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que te ha prometido. Como no se arrepintió de lo que le ofreció a Noé, se lo dio. Hermana Diana, yo creo que amé. Yo creo que es parte del Señor esta palabra, porque para alguien en especial es esta palabra, ¿verdad? Porque Dios no se equivoca. Nosotros lo que hacemos muchas veces es decirle al Señor, Señor, sé tú el que uses nuestra boca, ¿verdad? Y yo creo que es el Señor el que vino a hablar esta palabra para esa mujer que está desconsolada o triste. No sabemos cómo es su problema, ¿verdad? Y fíjense que a mí me llamaba mucho la atención que dice aquí, ¿verdad? Dice que la gente se burlaba de Él. Y cómo mucha gente puede venir a burlarse de ti, mujer. Que tienes esa fe, que tienes esa esperanza que Dios va a hacer la obra en tu vida. No dejes que esto venga y te haga sentir mal y que te haga regresar atrás. No, cree, sigue creyendo porque Dios va a hacer la obra. Dios va a abrir puertas, Dios va a hacer todo lo imposible. Lo hace Él posible, ¿verdad? Dice en 2 Pedro 2, 3, dice, sabiendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea que esto ya está hasta escrito en la palabra, hermana. Que van a venir a burlarse, que van a venir a tratar de caer, de hacerte caer, ¿verdad? Entonces no lo creas. Ahí está la palabra y dice que Dios tiene una palabra y Él no miente, ¿verdad? Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Lo podemos ver en el pueblo de Israel, hermana. Que Él les prometió darles una tierra nueva y ellos la tuvieron. Aunque muchas veces su caminar o su retraso fue, ¿por qué? Por lo mismo que usted decía. Si no buscamos nosotros la palabra, si no buscamos la presencia, si no, los beneficios van a llegar. Pero en cuanto nosotros nos demos a Dios. Porque Dios no puede dar si nosotros no damos nosotros mismos. Si nosotros no nos damos, ¿verdad? Y decimos, Señor, sé tú el que crezca en nosotros. Entonces el Señor nos quiere dar, pero depende cómo nosotros le vamos a buscar. Él no puede dar si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no le buscamos. Así que querida mujer, en este momento el Señor te está hablando, te está diciendo aquí estoy para consolarte. Aquí estoy para cumplir mis promesas porque son promesas que yo te he dado y las voy a cumplir. No sé cuál sea tu decisión o tu espera, o más que nada tu petición, ¿verdad? No sé cuál sea, mujer, pero Dios la sabe, Dios la conoce y Él quiere confortarte en este momento. Así es. Dice que en Génesis 11.7 dice claramente que no es y toda persona justa guarda la ley a causa de su fe. Y no para ganarse el favor de Dios. Dios, mire qué linda palabra. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo por agradecimiento. Nuestra fe la vamos a guardar, vamos a pelear esa fe en el nombre de Jesús por agradecimiento a Dios. Porque Él es poderoso, Él es grande, Él es Rey de Reyes. Y en Él podemos ver que no hay injusticia. Por lo que decía la sierva que nos estaba compartiendo y también anteriormente compartido de cómo se burlaba. No hay injusticia. A veces decimos, ay, qué injusto es esto, hay qué injusto es lo que... Les preocupemos si es justo o es injusto porque en Dios no hay injusticia. Y si caminamos nosotros creyéndole a Él, todo va a ser. Si se burla, deja que se burle. Pero no vayas bajando. Ahí sí que tú, la guardia en tu adoración. En tu obediencia. En tu fe. Dice que como Noé, vivimos en un mundo repleto de maldad. Ahora la pregunta nos la hacen. ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer la diferencia? Como hijos o hijas de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una diferencia para no ser de esas burladoras que habían. De esas que estaban tirando piedras, que estaban tirando cosas. Estamos haciendo esa diferencia. O como hijas de Dios, estamos haciendo esas cosas al contrario de lo que hacían hoy. Entonces, nosotras tenemos que ser la diferencia en donde nos movemos. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Todopoderoso. Eso es ganarse el favor de glorificar su nombre donde vamos. Con nuestras actitudes. Una actitud de respeto, una actitud de prudencia, una actitud de amor, una actitud de bondad. Pero si son otras, ¿qué vamos a estar enseñando? Nosotros tenemos que ser el reflejo de Cristo porque somos de Él, pertenecemos a Él. Su espíritu está en nosotros. Dios estaba con Noé. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Pero tiene que haber una disposición a ser diferente. Noé pudo hacer todo lo que hacía esa gente. y pudo no decirle, ay Dios, lo que me estás diciendo, ¿cuándo va a pasar? No, no, él solamente obedeció, creyó y ahí estaba adorándolo, ahí estaba adorándolo. Si nosotros obedecemos y creemos, estamos adorando, estamos adorando, estamos dándole la gloria, estamos honrándolo, solo con la obediencia y creerlo. Estamos haciendo esas cosas, porque podemos estarle diciendo, señor, eres grande, señor, eres poderoso, eres rey de reyes, pero si no estamos obedeciendo y si no le creemos, perdona que te diga esto, pero prácticamente no se está haciendo nada. Él obedeció y creó. Entonces, mujeres, te invitamos a que obedezcamos y le creamos. Y esa va a ser la forma de adorar al grande y poderoso rey de reyes y señor de señores. Y vamos a poder salir, ser el ejemplo en todas las contemporáneas que hayan ahora alrededor de nosotros, en todas aquellas mujeres, desde la más grande hasta la más pequeña, para poder ser como fue este patriarca, que es un ejemplo hermoso. Y qué mejor y grande ejemplo tenemos que el ejemplo de nuestro amado Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Ese es un ejemplo que fue obediente hasta la cruz. Dios te bendiga. Y que la palabra haga lo que tiene que hacer en tu vida. Estamos contigo la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.